Gracias. Precisamente hoy que es cuando hablar de procesos positivos y de soluciones y de propuestas sanas para levantar el ánimo y la esperanza, pues es muy necesario. Felicito a toda la gente que ha estado detrás de esta plataforma y pues bueno, gracias por incluirnos para poder contar sobre el esfuerzo que estamos haciendo desde el proyecto Los Patojos, ¿verdad? Aquí en Jocotenango, Zacatepeque. Y pues voy a compartir sobre lo que hacemos, lo que estamos haciendo actualmente y lo que significa el patojismo para que todos y todas ustedes pues tengan una idea de las opciones y las propuestas que existen en el país que pues están dirigidas a la búsqueda inmediata de soluciones y principalmente de la dignificación de todas las personas, de todos los seres humanos, ¿verdad? Bueno, Los Patojos surge como una necesidad inmediata en la zona donde yo crecí, aquí en Jocotenango, específicamente en una colonia que se llama Los Ángeles y Zona 3, ¿verdad? Zona 3 y Zona de Jocotenango, Zacatepeque. En el 2006 yo empiezo desde el garage de la casa de mis papás, un proceso de atención inmediata a niños y niñas y jóvenes del sector donde yo vivo. Venía yo de un proceso muy duro, digamos, y muy aburrido. Tenía un trabajo en un colegio católico donde precisamente aprendí todo lo que no tengo que hacer a nivel educativo y pues decidí llevar otra dinámica y otras opciones para que los niños y las niñas de mi colonia pudieran tener acceso a un espacio seguro, ¿verdad? Y así es como empieza la dinámica y el experimento social desde la atención a niños y niñas por medio del arte y de círculos de confianza donde empezamos a hablar, ¿verdad? Y eso es algo que me gustaría compartir con ustedes. En Guatemala es urgente la creación de espacios donde podamos hablar y donde se le pueda ceder a la niñez un espacio seguro para que la niñez se vaya desarrollando. Esto no solamente es una, o sea, no es el concepto de escuela. Me refiero más a un lugar donde estén y se aseguren las condiciones para que la persona, en este caso la niñez, se sienta escuchada, parte de un proceso. Y pues eso es lo que hicimos durante muchísimos años aquí en la casa familiar. Fue creciendo desde el garage hasta pues tomar toda la casa. Tuve que decirle a mis papás que se retiraran y pues ellos fueron los primeros y han sido afortunadamente los pilares de mis decisiones. Me dieron suficiente amor y libertad para poder yo tener la fuerza necesaria y dedicar mi vida absolutamente al servicio de las demás personas. En el 2006 iniciamos entonces y estuvimos ocho años en la casa de mi familia. Se implementaron proyectos al principio fuera del pensum o no reconocidos por el Ministerio de Educación porque teníamos que buscar las rutas y las dinámicas para poder atender bien a los niños y a las niñas. Luego de ocho años pues ya se oficializa el proyecto, deja de ser proyecto y pasa a ser ya una institución acreditada por el Estado como un centro educativo privado, pero al servicio público. Es una estrategia académica, social desde la comunidad, que en este momento es tan exitosa, digamos, que ya no tiene fronteras y que funciona y está teniendo más impacto en sociedades fuera de Guatemala. ¿Por qué digo fuera de Guatemala? No lo digo sin ninguna cuestión negativa, sino nuestra función es una función más de carácter global. Estamos visibilizando el potencial de la niñez guatemalteca y eliminando la caridad tóxica, la lástima, la criminalización y la victimización en el discurso. Es muy doloroso que las personas que hemos sacrificado, digamos, y hemos decidido entrar al servicio social, tener que enfrentar muchas instituciones y muchos comercios, yo le llamo comercios, que se fundamentan en la pobreza y en la realidad guatemalteca. En un país tan dividido, un país que ha sido destruido y sigue siendo absolutamente destrozado por el racismo y la desigualdad. El hambre es uno de los resultados más terribles, ¿verdad? Y en estos días hemos estado viendo que, tristemente, por las condiciones en que vivimos y hemos vivido, el virus y esta amenaza nos está agobiando, ¿verdad? Y mucha gente desconoce o tal vez no le ha puesto mucho interés analizar con mucho respeto y responsabilidad las realidades en las que vivimos. Guatemala no es solo un grupo de gente. Guatemala es un país poderoso, pero diverso, con unas realidades increíbles e infinitas. Y para poder transformar algo en Guatemala, antes de meternos a transformar, tenés que saber y comprender cómo funciona la situación, cómo funcionan los contextos, cómo funciona una realidad. Para poder transformar las realidades, hay que saber y comprenderlas, ¿verdad? Entonces, nuestra función desde el patogismo es plantear a través de proyectos concretos otro tipo de comunicación respecto a la ayuda, ¿no? Nosotros no decimos ayuda, no decimos donación, no decimos, ah, no, sino decimos acompañamiento. Estamos acompañándonos entre hermanos y hermanas guatemaltecas y guatemaltecos. El patogismo, entonces, desde el 2006 se viene fortaleciendo como una propuesta de trabajo social, de servicio social desde la comunidad que elimina absolutamente cualquier concepto religioso y cualquier concepto politiquero partidista, digamos, ¿verdad? Y se enfoca única y exclusivamente en el humano, en el ser, ¿verdad? Para poder ser mejores humanos, ¿no? En estos días hemos estado tristes, pues es la verdad. No podemos pretender hoy hablar solo de cosas positivas, eso sería irresponsable, ¿verdad? El país no está para celebrar, no está para asumir que, ay, qué cool, no. El país está pasando por una de las crisis más terribles en su historia. En este momento, mientras estamos conversando desde la comunidad y todo nuestro rollo, la gente tiene hambre y van a pasar muchas horas más y muchos días más y mucho tiempo más sin tener acceso a alimentos, sin tener acceso a salud, viviendo obligadamente bajo la estructura del miedo, la desesperanza, la opresión y la incertidumbre. Eso no es justo. Eso no es justo. Eso no se tiene que normalizar y tampoco lo tenemos que romantizar, no lo podemos volver, ay, pobrecito. No, tenemos que tener muchísima solidaridad y empatía. Y, pues, uno de los puntos que yo quiero tocar en esta conversación o en esta, pues, exposición que me dieron chance de hacer es que no, que no se convierta la tristeza y la realidad social de nuestra gente en algo superficial o en algo coyuntural o en una moda. No es eso, mucha. Eso no, eso se tiene que terminar ya. Somos seres humanos y tenemos que hacer todo lo que podamos para acompañarnos desde la dignidad y el respeto y hacerlo bien. Eso es el mayor reto. Yo no estoy muy a favor de, ay, aunque sea, no, aunque sea eso, no. Tienes que hacerlo bien y a largo plazo y con concentración, comprometidos, con planificación de manera profesional, porque ante la ausencia absoluta del Estado, ¿verdad? Ante gobiernos corruptos, incompetentes, y, pues, yo no tengo ningún miedo en criticar la baja calidad política y lo vergonzoso que es tener que soportar instituciones tan importantes en manos de personas tan mediocres. Eso es lo que nos tiene hoy desechos, ¿verdad? Y entonces la gente, nosotros y nosotras, estamos obligados y obligadas a buscar soluciones inmediatas y acompañarnos de forma inmediata, no estar esperando, no, hacerlo todos los días, ¿verdad? Y por eso hoy fue un caos, porque mucha gente se quedó sin ningún ingreso, ninguna, pues, porque vivimos al día a día. No es que la gente esté obligada a salir solo por molestar. Siempre hay muchas razones y muchas historias en muchos contextos que desafortunadamente no estamos acostumbrados a hablar, ¿verdad? Sino a que cuando ya estamos ya en crisis y en problemas muy profundos empezamos a hablarlos. Y entonces la solución se siente como muy lejana. Sin embargo, después de esta crisis o durante esta crisis también creo que es muy importante para las personas que están sintiendo la necesidad de empezar a hacer nuevas cosas, de regresar con unas versiones mejores de las que fuimos y con una mentalidad de no regresar a la normalidad, porque precisamente ese regreso a esa normalidad es la que nos destruye a nivel, no solo de Guatemala, sino a nivel planetario. Es una muy buena oportunidad para replantear y reconstruir muchísimas prácticas sociales, ¿verdad? Nuevos hábitos y nuevas conductas respecto al medio ambiente, respecto a las personas, respecto a lo que es prioridad, ¿no? La vida es sumamente, eso es lo más importante que hay que cuidar, la vida en su totalidad. Las prioridades también de cómo se están manejando los recursos. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a acumular más de lo que necesita. Y entonces cuando están en crisis, como estamos acostumbrados a comer mucho y muy mal, y nos bloqueamos, nos desesperamos. Y esa es una de las dinámicas que tenemos que empezar a transformar inmediatamente. Y las personas que tenemos el privilegio de estar con nuestros servicios básicos cubiertos, seguros, en una casa, con techo, con electricidad, con luz, con algo de comer para algunos días, cuidándonos y a los seres queridos, tenemos obligadamente que tomar también tiempo de reflexión para poder atender y compartir desde lo que tenemos, no desde lo que nos sobra o lo que ya nos sirve, sino de lo que tenemos con las demás personas. El patogismo entonces es eso, es una herramienta de transformación social que invita a la ciudadanía a reflexionar, a buscar formas inmediatas para resolver problemas estructurales como la discriminación, por ejemplo, a resolver problemas de la baja calidad académica. No vamos a poder mejorar un sistema académico educativo si todavía existe el hambre y no hay acceso a salud. No se puede, no se puede tampoco estar promoviendo cierta clase de educación privada y ayudando por lástima a las demás personas. Es una ofensa absoluta a la persona. El país necesita recuperar su fuerza y entender que el guatemalteco y la guatemalteca es poderosa. Nacimos en una tierra poderosa y venimos de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que se nos olvidó y estamos tan divididos y exclusivos y acostumbrados a pensar de manera occidental que cuando necesitamos ver para adentro y alrededor, no sabemos cómo asumir, ¿verdad? Hay personas que están diciendo, a mí me gustaría irme ya de Guatemala. Y si quieren ir a los Estados Unidos, en este momento Estados Unidos es uno de los peores sistemas donde hay mayores cantidades de muertos. Yo no entiendo cómo eso es mejor o es más atractivo a evadir la realidad de tu país. No, 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 no. Para eso es lo del patoquismo, para jalar y decir, no, no, no. Esto es lo que tenemos. No lo pedimos. La pregunta es, ¿estamos cómodos y cómodas con la situación como se vive? ¿Nos vamos a dedicar todo el tiempo solo a la o vamos a empezar a activar? Porque si ustedes se dan cuenta, en estos momentos en redes sociales, desde los sectores de privilegio dicen siempre, principalmente del empresarial y responsable, siempre dicen, es que vos no haces esto y no estás generando nada. Eso no se puede. Eso es muy irresponsable. Eso en lugar de motivar, condiciona y divide y se genera una energía negativa. Miren, ayudar es un acto digno que implica amor y que implica desprendimiento, ¿verdad? Es un proceso que necesita ser pensado, que necesita ser compartido y socializado y que no es moda y que no debe ser tibio y que no debe ser a medias. La intensidad del patoquismo sirve en estos momentos para resistir. ¿Cómo estamos abordando el tema de la desesperanza y la tristeza en estos procesos? No podemos quedarnos todo el tiempo con los brazos cruzados y, ay, a ver qué va a pasar, pobrecita la gente. Eso tenemos que tratar todos los días de ir cambiándolo, erradicándolo hasta terminarlo como sociedad para poder construir diálogos más serios y directos. Lo logramos. Ok, se me fue el tiempo. Nos vemos.